Al principio se hizo la luz Y la factura Y la factura Él no era como Caín Ni como Abel Era como Z Como Z Y le apedrearon En los comentarios Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Al encuentro del Señor Al encuentro del Señor Nadie creyó al profeta que gritaba Comproro Comproro Ella pasó Un vía crucis En el trabajo Y resucitó En el SIDECAR Afuera suenan las trompetas Del juicio final Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Vamos caminando Al encuentro del Señor 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 Al encuentro del Señor